He venido hoy hasta la casa del florero de Llorente aquí en Bogotá exclusivamente para grabar este video para ustedes. Aquí atrás tengo la estatua de la pelotera que se armó frente a esta casa. Se le suele llamar la historia del florero de Llorente, pero ese parecería el punto de vista de los chapetones, reducir el heroico día a una disputa por un florero. Eso es un vil irrespeto contra los heroicos criollos, por decirlo menos, pues parecería que la independencia de la nueva Granada tuviera su origen en una agria discusión por un florero. Pero afortunadamente también se le conoce como el grito de independencia, el día de nuestra independencia, la primera independencia o simplemente el 20 de julio. Ese glorioso día que comenzó con una supuesta celebración, continuó con una pelea buscada con astucia y terminó con la instauración de la primera junta de gobierno en Santa Fe, hoy Bogotá, la capital de Colombia. Ante la negativa del virrey Amari Borbón a la solicitud de las élites criollas para instaurar una junta de gobierno en Santa Fe, se generó una inconformidad para lo que se aprovechó otra negativa. Esta francamente básica, como fue el préstamo de un florero para armar tremenda revuelta en la capital del virreinato, que se ha convertido en un hito en la historiografía colombiana el 20 de julio de 1810. Pero los criollos habían previsto la negativa del virrey Chapetón, por lo que prepararon un pícaro plan que transcurrió así. Según lo acordado, el criollo Luis de Rubio llegó a las 11 y media de la mañana a la tienda del español José González Llorente, que vendía miscelánea fina. Y conociendo lo malgeniado que era, se le pidió prestado un florero para adornar la mesa principal de la comida que esa tarde se le iba a brindar al comisario regio Antonio Villavicencio, que era un criollo nacido en Quito. Cabe anotar que los chapetones no estaban invitados a la reunión. Los que habían planeado el acto se reunieron la noche anterior en el observatorio astronómico que dirigía Francisco José de Caldas. Ellos sabían de antemano que ni de vaina González Llorente les iba a prestar un florero para que unos criollos homenajearan a otro criollo. Llorente, cabe anotar que era costumbre llamar a las personas por su segundo apellido, pues bien, este se mostró sorprendido y dijo que él no había recibido la invitación a la comida. De Rubio se hace el bobo y a pesar de que el español, en vez de dar una negativa a Cejas, argumentó que ya el florero se había prestado, que se había prestado mucho, que la última vez no lo habían tratado muy bien y que eso podría devaluar su costo, por lo que prefería no prestarlo. Él fue muy educado cuando le dio la negativa a Rubio. Pero ante la insistencia del criollo, el malgeniado español se molestó y no se había dado cuenta que en la tienda estaban también los hermanos Morales Galavís, que eran unos patriotas criollos quienes se acercaban a la trifulca. Entre tanto, el sabio Caldas pasaba por el frente de la tienda y sin que nadie lo llamara, se mete en medio de la discusión, calificando con fuertes palabras al chapetón Llorente. Hasta que resultó y Llorente comenzó a referirse a los criollos con improperios y los hermanos Morales Galavís intervinieron, esta vez gritando para llamar la atención de la gente que pasaba por enfrente de la tienda. Lo que querían era alebrestar a la gente. Y varios comenzaron a vociferar y comenzó a generarse una respuesta turbulenta de la multitud que se agolpaba frente al local atacando a Llorente. A poco llegó el alcalde de Santa Fe, José Miguel Pei, e intentó calmar a la gente para lo que sacó a Llorente de su tienda para desaparecerlo de la escena buscando que retornara la tranquilidad. Pero los chisperos, conducidos por José María Carbonell, Juan Nepomuceno Azuero, Ignacio de Herrera, Manuel García, Felipe Miró, Sinforoso Mutis, Joaquín Pontón, Juan Manuel Ramírez y Francisco Javier Serrano cumplían su misión. Estaban enardeciendo a los habitantes de la ciudad para que se unieran a la protesta. Recordemos que entre los chisperos había unas célebres mujeres como Policarpa Salabarrieta, Magdalena Ortega, la esposa de Antonio Nariño y Bárbara Forero, la de la célebre fuga, algo patriótica pero mucho más amorosa con el corregidor de Zipaquirá. En ese momento el desorden estaba armado. Se unieron sin darse cuenta todos los santafereños, no españoles, los indígenas, esclavizados, negros, mestizos, blancos. Como nunca habían estado antes, todos unidos, todos, mujeres, hombres, enardecidos por tantos ultrajes, gritaban con ardor y fervor patrio, abajo los chapetones, vociferaban contra los españoles, queremos junta de gobierno, que viva el cabildo, abajo el mal gobierno. Llorente estaba en pánico y el alcalde logró meterlo en la casa del español, Lorenzo Marroquín, mientras que el pueblo iba y venía. Y el virrey, que se negaba a creer aquello, pero muy a su pesar le tocó ver cómo los criollos, que por la mañana eran supuestos súbditos de su majestad, se estaban tomando la plaza mayor sin que él pudiera hacer absolutamente nada. Así las cosas, en la medida que avanzaba la tarde, los vituperados criollos, que siempre habían sido por debajeados por los españoles, resultaba que en ese preciso momento tenían el poder y nada menos que en la propia capital del virreinato de la Nueva Granada. Era cuando José Acevedo y Gómez, fue en ese momento cuando José Acevedo y Gómez, José María Carbonell y Camilo Torres estaban liderando la situación. Y finalmente lograron convocar a un cabildo abierto buscando que los propios cabildantes, o sea, que el pueblo eligiera por primera vez, desde que habían llegado los intrusos españoles a tierras americanas, a sus gobernantes y se creara una Junta Suprema de Gobierno. Antes de terminar el día, la muchedumbre se había tranquilizado y se logró designar a los miembros de la Junta de Gobierno, gracias a la mediación de José Acevedo y Gómez. Pero al designar al virrey como presidente de la Junta, la multitud, que no estaba de acuerdo, se revolvieron de nuevo. Y fue cuando José Acevedo y Gómez pronunció su célebre arenga precisamente desde el balcón de esta casa. Y la arenga decía José Acevedo y Gómez fue llamado el tribuno del pueblo por su destacada actuación de ese día, pero el hombre no se durmió en sus laureles, siguió trabajando por la libertad de la nueva Granada. Lo último que pretendieron hacer fue arrasar con la manifestación popular, lo que estaba a cargo del comandante español Juan Zámano. Pero el propio tribuno del pueblo advirtió las graves consecuencias para quien se opusiera a la Junta de Gobierno que se acababa de constituir. Y al parecer, el chapetón prefirió esperar su momento, lo que veremos en unos videos más adelante. Como el pueblo estaba lebrestado, aprovecharon para detener tanto a los oidores de la Real Audiencia como al virrey y a la virreina. Esta última, el pueblo la detestaba al extremo de que había una turba de mujeres enardecidas que pedía su cabeza, aunque estaban dispuestas a respetar la vida del virrey. Un grupo de mujeres, encabezadas por Magdalena Ortega, la esposa de Antonio Nariño, se interpusieron y lograron contener a las furibundas mujeres que querían arremeter en contra de la virreina. Magdalena la acompañó personalmente hasta la cárcel para protegerla. Y la señora, francamente sorprendida, le dijo, Yo hice aprender y desterrar a vuestro marido. No entiendo por qué me favorecéis en este momento. A lo que Magdalena, mostrando una gran nobleza, le respondió, Señora, eso es muy difícil de entender. Yo no me quiero parecer en nada a huesa merced. Pero, ¿por qué ocurrió todo esto el 20 de julio de 1810? Las causas fueron muchas y muy diversas, y fueron increchendo con el tiempo. Lo primero fue que los funcionarios de la corona pretendieron ocultar a los criollos el lío que había en España con la invasión de Napoleón, lo que ya había generado hasta la abdicación del rey Fernando VII. Después de la abdicación, en las colonias americanas se organizaron disque para resistir al invasor, o sea, a una parte, y gobernar en ausencia del rey depuesto. Pero el virrey se resistió a permitir que se instaurara una de esas juntas en la Nueva Granada. Por lo que los criollos, ahí fue cuando se unieron para conspirar con mayor fuerza. El virrey tuvo mucha culpa en lo sucedido ese día, porque al enterarse de que los criollos esperaban al comisario regio Antonio Villavicencio, quien llegaba con el poder de la propia Junta Española, para instaurar en la Nueva Granada una junta local. Al virrey se le ocurre la absurda idea de encarcelar a los líderes criollos que estaban preparando el homenaje. El problema fue que estos se enteraron y le picaron adelante. Fue cuando comenzaron a reunirse, primero dentro de sus propias casas, con el mayor sigilo, pero las últimas reuniones se hicieron en el observatorio astronómico que estaba a cargo del sabio Caldas, porque era considerado un sitio libre de toda sospecha. Y fue así como nadie en el gobierno virreinal ni siquiera intuyó lo que se les venía encima. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre los acontecimientos del célebre 20 de julio de 1810. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó la crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre nuestra independencia de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.